Bien, muchísimas gracias por permanecer con nosotros, ya estamos de regreso. Para mí es bien importante compartir en esta tarde con la doctora Lilian de Jesús, quien es médico naturópata. Hola, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, mi amor. Gracias por tu invitación. Un saludo cordial a todos nuestros televidentes y mis compatriotas. Un saludo a toda Venezuela. Hoy vamos a tratar un tema súper interesante. Para aquellos que tienen el conocimiento es de suma importancia, pero para aquellos que no lo tienen también deberían aprender en esta tarde sobre este tema, terapia cuántica holística. Sí, la terapia cuántica holística es un trabajo, por eso se llama salud al natural, porque la palabra holístico es que nosotros vamos a trabajar al ser integralmente, cuerpo, alma, emociones, espíritu. Por eso es que la conexión con nuestro Dios, con la oración es importante. Ese es el mejor medicamento que hay, ¿sabes? Sí, pero si lo vamos a llevar aquí a nuestra parte práctica, existe el médico convencional, ¿verdad? Que sería el alopático, y la diferencia es que el convencional te manda el medicamento que te sana por unos dos días. Y te deja efectos secundarios también. Y te deja efectos secundarios, sí. Pero la medicina natural, vamos sacando el problema de raíz, porque existe algo que se llama causa y efecto. Entonces tenemos que ver cuál es la causa de esa enfermedad. Sí, es muy cierto, mucha gente tiene problemas renales en la columna, y no saben que esto puede ser provocado por un bloqueo emocional, incluso guardado de años atrás, o quizás de, como dicen, vidas anteriores. Correcto, sí. Como se tiene la creencia. Sí, por eso es que, por ejemplo, yo practico, yo soy maestra de Reiki, y el Reiki es bien importante en lo que tú estás diciendo, porque te sana la parte emocional. ¿Podemos resaltar un poquito qué es el Reiki para que los amigos televidentes tengan una idea más acabada? ¿Qué es el Reiki en sí? El Reiki es una herramienta que se trabaja con la imposición de manos. Utilizamos símbolos japoneses secretos, ¿verdad? Secretos, porque, entre comillas. Sí. Y a través de eso abre como puertas a situaciones que tú ni te imaginas que vas a vivir. Y te trabaja todo el campo bioenergético. O sea, este es un estudio bien interesante, porque nosotros creemos que nosotros somos estos. Ya menciona usted esta parte que tiene gran poder, la energía que nosotros tenemos, nuestro campo energético. Mucha gente solo trabaja el cuerpo, a lo físico, pero no se da cuenta que él en sí engloba un sinnúmero de aspectos que son sumamente importantes, que le demos mantenimiento, como es el caso de nuestra energía, de nuestra alma. Correcto. Que necesita alimentarse y debemos de saber las técnicas y cómo hacerlo. Exacto. Eso yo doy los talleres de Reiki, doy hasta la maestría. Y bueno, estoy a la orden porque, fíjense, también se puede hacer a distancia. Así es. Se le puede enviar Reiki a distancia a cualquier persona. Reiki es cuántico. O sea, la palabra cuántica viene de eso, de que lo vamos a trabajar. Puede estar usted en donde sea, en Japón, en China, en Venezuela. Yo me voy a Venezuela. Y la gente dirá, ay, pero esa doctora como que no es de este mundo. Sí, señor, es de este mundo. Lo que pasa es que son seres conscientes donde ya tienen un grado de alma evolucionada y sencillamente están aquí para eso, para compartir estas técnicas, para que el ser humano, que a veces se ve involucrado en los movimientos del mundo y está oscura, pueda liberarse de alguna manera. Hay personas que a veces lo tienen todo, sin embargo, no son felices. Y es precisamente por eso, porque hay trabajos y hay cosas que hay que realizar primero internamente para que entonces puedan sentir complacidos con la vida. Claro, porque la desconexión, primero, especialmente con Dios, hace que la persona se sienta fuera de orden. Y hay algo que nos está alejando muchísimo, doctora, y es precisamente, estamos mal usando el templo, estamos mal usando nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo. Entonces, nos enfermamos, nos desconectamos del todo. Entonces, por eso mucha gente se aísla. Y qué bueno que existan personas como usted en este mundo, que estén incentivando, que estén diciéndole, señores, hay técnicas, hay formas para que usted pueda sentirse mejor. Tal es el caso de esta práctica, que es terapia cuántica holística. ¿Recibe usted muchos pacientes? Sí, yo estoy radicada en Venezuela, tengo un centro anti-envejecimiento allá, y allá se trabaja por circuitos, o sea, que primero la persona se depura, se hace una depuración, una limpieza, porque parece mentira. Usted tiene, por ejemplo, un dolor de cabeza, una migraña, y no sabe de dónde le viene. Y eso viene del colon. Facilito, entonces, vamos a trabajar el colon. Es lo primero que uno debería de tener preparado, desintoxicado, para uno tener mejor aspecto, pues, en todo el cuerpo, adentro y afuera. Mire, yo le debo de confesar que desde que yo empecé a conocer la importancia de cuidar el cuerpo, nuestro templo, empecé a cambiar mis hábitos alimenticios. Es un despertar del todo. No podemos tener un cuerpo perfecto si no nos estamos alimentando de la manera correcta. De hecho, hasta la carne la he dejado, porque entiendo de que vamos a evolucionar de alguna manera si primero nuestro templo está bien cuidado, bien atendido. Y el líquido, que sería el agua, ¿verdad? Sí, el agua. Nosotros somos 80% agua. Entonces, debemos mantener nuestro cuerpo con agua, un ejercicio, buenos pensamientos, tener buenas amistades, porque prosperidad, porque a mí me llama mucho, ay, mira para la prosperidad. Pero la gente no entiende que prosperidad no es dinero, nada más. No. Prosperidad es tener buenas amistades, tener buenos pensamientos, leer un buen libro, instruirse. Tener un éxito emocional. Yo diría que por sobre todas las cosas. Y un avance espiritual. Ustedes realizan algunas técnicas para ayudar el cuerpo. Entre ellas podemos mencionar los imanes. ¿Qué tan poderosos son? Mira, esto es una técnica que se llama biomagnetismo. El biomagnetismo te va a ayudar a poner alcalino tu cuerpo. ¿Ve? Porque nosotros regularmente estamos ácidos, especialmente la gente que come carne, su sangre está ácida. Entonces nosotros, por ejemplo, montamos un imán de esto en nuestro cuerpo, ¿verdad? También tiene puntos estratégicos. Y ya de inmediato el cuerpo se transforma en alcalino. ¿Ve? Y de inmediato nosotros recuperamos la salud. Esto es cuántico. ¿Me entiende? Porque la onda energética de eso penetra en tu cuerpo y cambia hace un cambio. Entonces los virus, parásitos y bacterias que nosotros tenemos, con esto, que es tan sencillo, podemos utilizarlo para sanar esa parte. Excelente. ¿Y qué otros procesos realizan ustedes? Mira, tenemos el zapper. Este es un mini zapper. Ajá. Esto se instala en la computadora y trabaja a 30 hertz. Y nosotros lo agarramos aquí por estos tubitos, ¿verdad? Y con esto se monta cada 7 minutos. 7 minutos, 20 minutos de descanso. 7 minutos, 3 veces. ¿Y cuáles son los beneficios? También para eliminar bacterias, virus, parásitos, fiebres, gente que tiene virosis, que no se le acaba nunca. Excelente. Sí, es excelente. Señores, para que ustedes vean, siempre hay técnicas que nos pueden ayudar a cambiar, que nos pueden ayudar a seguir evolucionando en este plano que nos corresponde, que es el terrenal ahora mismo. Sí. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Quisiéramos seguir hablando de este tema interesante, pero el tiempo se nos hace corto. Bueno, muchas gracias. Feliz por estar en este momento aquí. Y un abrazo a todos. Gracias. Nosotros seguimos con mucho más del alma y la voz del pueblo y estamos energizados. Sí, señor, no le cambien.